Favoritos esta tarde, se trata de British Royal School que pertenece a la comuna de La Reina y se presenta en la categoría juvenil Los instructores son Paulina Quiñones y Carlos González Oh yeah, we're here, we're ready, we're good for my feet to meet, so everybody set the flight We're here to win, so I'm a proud, let's get it, let's get it, B-R-F, B-R-F, let's get it, B-R-F Come on, let's go, let's go, fight and win, the number one is here yet, we're ready, two and one, ready, two and one, come British, let's fight, let's get it, let's get it, Go, go, walk us, we've never stopped, go, walk us, take two steps up Do you want it, do you want it, do you want it, get it, get it Realmente mucha seguridad, con destreza muy bien lograda y también con un sincronismo que realmente se vio casi perfecto, yo pienso que el British Royal mantiene su calidad de favorito y uno de los colegios favoritos para este campeonato Excelente marca